Buenos días a todas, fundamentalmente, y a todos también, porque, bueno, veníamos comentando o comentaba que en estas sesiones suelen ser mayoritarias las mujeres en el público. Yo también estoy acostumbrada a eso, porque, desgraciadamente o desafortunadamente, cuando hablamos de género, de igualdad y de cuidados, pues el público mayoritario son mujeres. En salud también ocurre. Agradecer a Naico y a… ¿Lo he dicho bien? Naico. Y a Emacunde esta invitación. Para mí siempre es un placer venir al País Vasco. Vengo con cierta frecuencia y, aunque, como decía Fernando, pues las comunicaciones no son muy buenas, pero la verdad es que siempre me ha merecido la pena y esta vez estoy segura de que también. Cuando Fernando me propuso hacer esta intervención, efectivamente, pues un poco mi preocupación era que yo no trabajo en educación infantil, primaria, secundaria. Yo doy clase en una escuela de salud pública a profesionales, fundamentalmente profesionales de la salud. Y sí que reflexionaba acerca de la oportunidad que suponía para mí estar ante un público así, porque de lo que yo voy a hablar esta mañana es fundamentalmente de cómo desde salud y desde salud pública vemos el impacto que tiene el cuidar en la salud de las personas. Y cuando estamos hablando de este tema entre profesionales sanitarios, siempre hay alguien que termina diciendo Bueno, pero es que realmente nosotros desde salud poco podemos hacer, porque esto viene ya de antes, ¿no?, de la socialización en los distintos roles, etcétera. Y esto se tiene que abordar desde educación. Así que es para mí una oportunidad tener a un público que está trabajando precisamente desde las primeras etapas en intentar socializar en intentar socializar en el cuidado de una manera más igualitaria. Así que, bueno, lo vivo como una oportunidad y espero, pues, que mi mensaje sirva para vuestro trabajo posterior en el aula, ¿no? Siempre me gusta empezar con esta frase del principito, que cuando se despide del zorro, le dice, le dice este personaje, ¿no?, el zorro le dice «He aquí mi secreto, es muy simple, no se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos». Me gusta esa idea porque el cuidado, los cuidados son muchas veces invisibles y en eso voy a basar mucha parte de mi intervención, en la invisibilidad de los cuidados. Y lo invisible se entiende como poco, digamos, como poco relevante y, sin embargo, los cuidados, como el aire que respiramos, que también es invisible, sin embargo, son esenciales para mantener la vida. Por lo tanto, me parece que la idea de invisibilidad y la idea de «es esencial» pues son dos ideas que, digamos, tomo del principito para aplicarlo al mundo de los cuidados. En el año…, por allá por el año 74, el ministro de Salud Pública de entonces de Canadá, que se llamaba Marc Lalonde, encargó un informe sobre la salud de los canadienses. Y en ese informe se produjo, digamos, el primer germen de lo que luego vamos a trabajar en salud pública como los determinantes sociales de la salud. En ese informe, si veis en el gráfico, pues, se ponía en paralelo la contribución a la mortalidad que tenían distintos factores, la biología, el entorno, los estilos de vida y el sistema de cuidados de salud, en este caso entendido como atención sanitaria, es decir, el sistema formal. Y en paralelo se ponía el gasto que el Estado, en este caso Canadá, invertía en esos grupos de determinantes. Y, como veis, la desproporción es muy evidente. Se invertía muchísimo en sistemas sanitarios y muy poco en determinantes tan importantes como los estilos de vida o como el entorno. Posteriormente, se ha ido trabajando en el modelo que la Organización Mundial de la Salud ha difundido como determinantes sociales de la salud. Es decir, nuestra salud no está determinada solamente por la biología, sino que los determinantes sociales de muchos tipos influyen en nuestra salud incluso a veces más que nuestra biología. No sé si conocéis esta frase que se ha hecho célebre, que nuestro código postal es más importante para nuestra salud que nuestro código genético. Es decir, donde vivimos, las condiciones que tenemos de vida determinan con mucha más importancia qué va a ser de nuestra salud, incluso en términos de mortalidad, que nuestra propia carga genética. Sin embargo, pues seguimos invirtiendo mucho más en investigaciones de tipo genético o biologicista que de tipo social y su relación con la salud. En este cuadro que os presento vienen a esquematizarse cómo funcionan los distintos determinantes de la salud. Y veis que hay niveles, digamos, macro, ¿no? Las grandes políticas sociales, económicas, donde vivimos en términos de país, en términos incluso de continente. Luego, una serie de ejes de desigualdad en torno a los cuales se organizan nuestros distintos determinantes sociales y que se entrecruzan en aquello que hemos llamado interseccionalidad, ¿no? Y el género es uno de los ejes determinantes de la salud. Y luego determinantes e intermedios, entre los cuales señalo y resalto el trabajo doméstico y de cuidados. Es decir, que cuando estamos hablando del trabajo de cuidados, estamos hablando, en este sentido, de la salud pública como uno de los determinantes de nuestra salud. ¿Qué hacemos con los cuidados? ¿Cómo nos relacionamos con ese trabajo de cuidados? Va a tener que ver con nuestros resultados en salud. Las mujeres somos invisibles en la salud en muchas dimensiones. Por ejemplo, cada vez hay más estudios que muestran que lo que sabemos, lo que hemos estudiado, sobre todo las personas que ya tenemos cierta edad, en las facultades de medicina o de enfermería y en ciencias de la salud en general, lo que hemos estudiado sobre las enfermedades ha sido estudiado fundamentalmente en hombres. Es bastante común el ejemplo del infarto agudo de miocardio. Es decir, el infarto agudo de miocardio, cuando se estudia en los tratados de medicina interna, pues se describe de una manera determinada, ¿no?, a una persona cuando le da un infarto, típicamente tiene un dolor precordial, sensación de muerte inminente, el dolor se irradia al brazo izquierdo, falta de aire, etcétera. Bueno, pues esa descripción de síntomas se ha estudiado a base de muestras fundamentalmente de hombres. Y es recientemente cuando se está mostrando, cuando se está investigando, acerca de qué síntomas de infarto presentan las mujeres. Y resulta que esos síntomas llamados típicos no son los más frecuentes en mujeres. Podemos tener el infarto con esos síntomas, pero también hay otros síntomas que son más frecuentes en mujeres, que no tienen que ver con estos y que, digamos, ese desconocimiento de cómo son las enfermedades en las mujeres dificulta su diagnóstico. Es decir, que algunos de los casos de infarto en mujeres que se presentan con esos síntomas, que yo estudié como síntomas atípicos, es decir, excepcionales, raros, ¿verdad?, no se reconocen adecuadamente, tanto por parte de las mujeres como por parte de profesionales sanitarios, y, por tanto, el diagnóstico se retrasa y el pronóstico es mucho peor. Bueno, pues esto que es un ejemplo de la poca visibilidad que hemos tenido las mujeres tradicionalmente en la salud y en el estudio de la salud, yo creo que el paradigma de la invisibilidad de las mujeres en la salud es precisamente el cuidado informal. ¿Qué es lo que hacemos las mujeres para cuidar de la salud de las personas, de la salud y del bienestar, y cómo esos cuidados que ejercemos, y ya veremos que mayoritariamente, tienen un impacto también en nuestra propia salud y en nuestra calidad de vida? Desde los dos puntos de vista, los cuidados son invisibles, siguen siendo invisibles para, digamos, el contexto de la salud. Por lo tanto, las mujeres como cuidadoras de la salud y la invisibilidad como desigualdad van a ser, digamos, dos ideas que van a ir rondando mi intervención a lo largo de estos minutos. Esta figura que aquí muestro se llama el iceberg de la enfermedad. Esta figura la, digamos, la inventó o la plasmó un célebre epidemiólogo que se llama LAST y que hablaba de que lo que el sistema de salud ve es solamente una pequeña parte de la enfermedad o de la falta de salud que hay en las poblaciones y que la mayor parte de los problemas de salud no llegan a visualizarse en los sistemas de salud, ¿no? Pues porque son síntomas desconocidos o porque son factores de riesgo que no se detectan hasta que no, digamos, desembocan en un problema de salud evidente. Este iceberg de la enfermedad tiene, digamos, su paralelismo en el iceberg de la atención a la salud. Es decir, en la atención a la salud también vemos solamente una pequeña parte de aquellos miles y millones de actos cotidianos que tienen que ver con el mantenimiento de la salud de las personas. Esa pequeña parte que vemos que es la punta del iceberg solamente es aquella que se relaciona con la atención a la enfermedad. Los y las profesionales de salud tenemos la fea costumbre de… Bueno, no sé si en otros sectores pasa igual, de creernos que el mundo ronda alrededor nuestro, ¿no? Y entonces, cuando yo como profesional de la salud veo a un paciente o a una paciente, pues me creo que eso es lo único, digamos, que ocurre con la salud de esa persona. Y, sin embargo, hay otra serie de cuidados de salud y de actos cotidianos de cuidados de salud que se producen en esa parte invisible del iceberg que… Bueno, la metáfora del iceberg tiene dos partes, que tiene una parte visible y otra invisible y que la parte invisible es muchísimo más extensa que la visible, ¿de acuerdo? Pues en esta parte más invisible o totalmente invisible del iceberg se producen una serie de cuidados que tienen que ver, pues, con, digamos, muchos tipos de acciones. Desde el apoyo afectivo, desde el apoyo afectivo, lo que las inglesas en su momento llamaron el cuidado de amor, el love care que se produce en el entorno en general en nuestros hogares, pero en nuestras relaciones sociales más próximas, hasta la conformación de hábitos, de hábitos que pueden ser saludables o pueden ser nocivos para la salud, la preparación de los alimentos, el cuidado en el aseo, en la ayuda a la movilidad, el acompañamiento, la vigilancia, hasta la primera detección de los síntomas, la decisión de que esos síntomas requieren una atención especializada del sistema sanitario y, por lo tanto, la decisión de la demanda al sistema sanitario. Y una vez que se produce la utilización del sistema sanitario, esos cuidados vuelven otra vez a hacerse invisibles, porque volvemos otra vez al ámbito de los hogares a atender a esas personas, pues, por ejemplo, que han estado ingresadas en un hospital y que en el hospital se les ha dado una serie de cuidados, digamos, inmediatos, pero luego requieren otra serie de cuidados en el hogar, pues, de rehabilitación, de atención, de mantenimiento, etcétera. Bueno, pues, una de las primeras investigadoras en este campo en España, que es la socióloga María Ángeles Durán, que seguramente conocéis, ella hablaba ya en el año 88 de, en su libro de Puertas adentro, de una proporción entre los cuidados que se prestan en el sistema sanitario, que es como un 12% del tiempo dedicado a la atención a la salud, y un 88% de ese tiempo se presta en esa parte invisible del sistema de cuidado. El concepto de cuidado, sin embargo, es un concepto mucho más amplio que el concepto de atención puramente a los estados deficitarios de enfermedad o de dependencia, ¿no? La economía feminista se ha dedicado bastante y se dedica bastante al tema de la economía de los cuidados. De alguna manera, una forma alternativa de hacer la valoración económica de las actividades que hacemos cotidianamente. Y desde la economía feminista se definen los cuidados como aquellas actividades de mantenimiento y sostenimiento de la vida. Es decir, que no estamos hablando solamente del cuidado a una enfermedad concreta, sino que estamos hablando de todo lo que hacemos para mantener la vida. Como podéis comprender, son actividades de muy distinto tipo, muy extensas, y cuyos límites son a veces difíciles de marcar. Pero conviene no perder de vista que, cuando hablamos de cuidados, estamos hablando de una amplia gama de tareas, de actividades –ahora veremos también otro tipo de cosas que hacemos relacionadas con los cuidados– que tienen que ver con cómo mantenemos la vida humana. Sin esos cuidados sería imposible, digámoslo así, mantener la economía que se llama productiva. Es decir, no podríamos estar en el mercado laboral si no tenemos asegurados esos cuidados del ámbito llamado reproductivo que mantienen la vida. ¿De acuerdo? Y eso lo sabemos cuando, digamos, alguno de los pilares que sostienen esos cuidados falla. Entonces, vemos cómo, pues, por ejemplo, nuestra incorporación al mercado laboral resulta imposible o muy difícil. ¿De acuerdo? Entonces, estamos ante una serie de actividades que sostienen también la economía productiva, pero, sin embargo, que no se ven. Estamos hablando de tareas de muy diverso tipo. Cuidados directos a la atención de personas que tienen su autonomía disminuida, ya sean menores, ya sean personas mayores, enfermas, con algún tipo de discapacidad, que implican interacción directa con esa persona a la que cuidamos. Precondiciones del cuidado, es decir, todas aquellas actividades que se dan sin las cuales no serían posibles otros tipos de cuidados. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que llamamos las tareas domésticas, ¿no? Alimentación, higiene, aseo, limpieza, mantenimiento del hogar, etcétera. Y también tipos de cuidados que tienen que ver con lo que se ha llamado gestión mental. ¿Qué significa esto? Pues significa tener en cuenta, digamos, elementos, condiciones que se tienen que dar para el cuidado de las personas, aunque yo personalmente no haga esa actividad. Esto que luego va a derivar en lo que hemos dado en llamar carga mental de los cuidados, no tiene que ver tanto con el ejercicio, digamos, físico y directo de las tareas de cuidado, como con hacerse cargo de la responsabilidad de cuidar de alguien. Por ejemplo, yo estoy aquí dando una conferencia, pero suponiendo que yo tuviera personas a mi cargo en mi casa, tendría que haber tenido en cuenta que el cuidado de esas personas, digamos, que está solucionado de una manera o de otra. Es bastante frecuente, yo doy clase en una escuela de salud, como he dicho antes, a profesionales de la salud. Y es bastante frecuente que en el intermedio, en los descansos, la gente sale al pasillo y habla por el móvil, ¿no? Es bastante frecuente ver a las mujeres hablando por el móvil, asegurándose de que en casa todo está bien, de que el niño o la niña que tenía fiebre y dejaron con alguien no ha empeorado o que la comida va a estar hecha o que tal, ¿no? Eso no son tareas directas de cuidado, pero sí que es gestión mental de los cuidados. Y esto lo hacemos todas y todos los que se encargan también de los cuidados, que son minoritarios, pero también los hay. Lo hacemos todas, sea cual sea nuestro poder adquisitivo. Es decir, hay tareas que podemos delegar, pero tareas que no delegamos. Y estas de la gestión mental no las solemos delegar. Cuando hicimos el primer estudio en el que yo participé sobre cuidado informal en Andalucía, hicimos un trabajo cualitativo previo porque queríamos hacer una encuesta para medir cuánta gente cuidaba. El primer problema con el que nos encontramos es cómo le preguntamos a la gente si cuida, ¿no? Entonces, hicimos un trabajo con entrevistas grupales en las que preguntábamos a gente que cuidaba cómo se definía. La definición más frecuente era… Primero se quedaban así un poco como diciendo, pero ¿qué me está preguntando? Si es evidente, ¿no? ¿Cómo lo expresaban? Yo me hago cargo de… Yo soy la que me hago cargo de… Hacerse cargo con dos sentidos. Hacerse cargo tomo la responsabilidad y hacerse cargo de llevo la carga. Los dos sentidos del hacerse cargo. Y así lo tradujimos en el cuestionario. ¿Quién se hace cargo de…? Y la gente lo entendía a la primera perfectamente. Bueno, un pequeño inciso. Este dibujo que os pongo aquí, la ilustración que es de Irene Mala, es de un cuaderno que está saliendo ya del horno, ya salió del horno de la imprenta y se va a difundir pronto, de un proyecto que nos encargó el Instituto Andaluz de la Mujer, de una serie de cuadernos para la salud de las mujeres. Y este es un cuaderno dedicado a la conciliación. Esta ilustradora entendía así, digamos, la carga y la doble presencia de las mujeres en el ámbito productivo y reproductivo. Me ha gustado traerlo aquí porque me parece bastante, digamos, ilustrativo. En un sentido más restrictivo, podemos entender el cuidado como aquella prestación de atenciones a personas dependientes, es decir, que por alguna razón no son plenamente autónomas. ¿Por parte de quién? Por parte fundamentalmente de las familias, pero no solamente de las familias, sino también de amistades, de compañeros o compañeras de trabajo, del círculo, digamos, social inmediato de esas personas. La característica, una de las características del cuidado que llamamos informal es que no se recibe retribución económica a cambio. Ayer creo que se celebraba el Día Internacional por el Trabajo Digno. En varios medios de comunicación salió el trabajo de cuidados como, digamos, ejemplo de trabajo que todavía no era digno. Este tipo de cuidado remunerado no lo entendemos como cuidado informal, aunque está muchas veces prestado por personas que no están, digamos, formadas profesionalmente para el cuidado. Pero sí que tiene una retribución económica, aunque sea escasa en condiciones de precariedad, etcétera. Pero yo de lo que estoy hablando es de esa parte del cuidado que no se intercambia por bienes y servicios y, por lo tanto, no tiene valor monetario en el mercado. Este cuidado informal es un concepto multidimensional y tiene unos límites difíciles de establecer. Es decir, es bastante complicado medir el cuidado porque suele tratarse de un tiempo circular, de actividades que coexisten una con otra, mientras estoy preparando la comida, estoy vigilando. ¿De acuerdo? Entonces, es bastante complicado a la hora de introducir elementos que nos permitan medir ese cuidado, pues, delimitarlo. Bien, ¿por qué decimos que el cuidado es invisible y por qué el porqué de esa invisibilidad? Bueno, en primer lugar, como ya he comentado, se trata de un trabajo no remunerado. Y en nuestra sociedad lo que no tiene valor en el mercado, digamos que no tiene valor social. Confundimos, como decía el poeta, valor y precio, ¿verdad? Lo que no tiene precio, pues no tiene valor. Y como este trabajo no se intercambia por dinero, pues, entonces, es un trabajo invisibilizado y no valorado. Por otra parte, este tipo de cuidados se ejerce en base no a un, digamos, a un estamento profesional o a una jerarquía profesional, sino a unas relaciones afectivas y de parentesco. Y se circunscribe o se realiza en el ámbito de lo doméstico, en el ámbito de lo privado. Por lo tanto, no suele tener reconocimiento social, porque, digamos, como decía María Ángeles Durán en el título de su libro, se desarrolla de puertas adentro, ¿no? De puertas adentro de los hogares en general, aunque también lo vemos en nuestras instituciones sanitarias. Lo que pasa es que no queremos, digamos que no queremos tenerlo en cuenta, ¿no? Lo entendemos como acompañante, los familiares del enfermo, pero bueno, ahí están prestando cuidado, ¿no? Y, por último, un elemento esencial para esa invisibilidad es que es una función adscrita por los mandatos de género a las mujeres. Es decir, forma parte de nuestra definición como mujeres. Somos cuidadoras, sabemos cuidar y, como veremos más adelante, entendemos socialmente que las mujeres estamos más capacitadas para cuidar, como si eso estuviera dado por nuestros genes y no por nuestra socialización. Y sabemos que en nuestra sociedad, hoy por hoy, las cosas de las mujeres suelen ser menos valiosas que las cosas de los hombres. Esto es así, vivimos en un sistema patriarcal y el sistema patriarcal hace que las cosas que hacen los hombres sean más valoradas que las cosas que hacen las mujeres. Y las mujeres cuidamos más que los hombres. Por lo tanto, el cuidado es infravalorado también por ser cosa de mujeres. Como ya he comentado, sin este cuidado, sin este trabajo no remunerado, sería imposible tener trabajo remunerado. No podemos entender la vida productiva sin toda la base que sustentan los cuidados. Es un trabajo invisible que hay que hacer visible. Es decir, el primer reto con el que nos enfrentamos cuando hablamos de los cuidados yo creo que es hacerlos visibles, hacerlos patentes. Están tan naturalizados, los damos tan por supuesto que muchas veces la dificultad está en hacerlos evidentes, ¿no? Sin embargo, el cuidado no es solamente un trabajo. Es un trabajo porque es un trabajo físico y también un trabajo emocional, porque es una actividad que acarrea costes. Ahora veremos qué tipo de costes. Pero también es un trabajo emocional. Es decir, cuando estamos cuidando, estamos detectando necesidades, diseñando estrategias para cubrir esas necesidades, realizando tareas concretas, pero también relacionándonos con la persona a la que cuidamos. Por lo tanto, todos estos elementos forman parte del cuidado y tenemos que tenerlo en cuenta. Y también el cuidado puede ser entendido como una determinada ética. Una determinada ética en el sentido de que es una forma de pensar, es algo más que la realización de tareas, entraña una serie de valores específicos que tienen que ver con la responsabilidad, con la competencia, con lo que que es la educación, ¿verdad? Y esta ética tiene mucho que ver, está fuertemente ligada a la construcción moral de género. Es decir, nos desarrollamos, nos socializamos como hombres o como mujeres en torno también a los valores que circulan alrededor del cuidado. Y, por lo tanto, esto constituye nuestra, digamos, nuestro bagaje moral que empezamos a construir durante la infancia y que nos identifica como hombres o como mujeres a lo largo de nuestra vida. Conocéis a Carol Gilligan, es, digamos, la autora referente cuando hablamos de ética del cuidado. Ella es una filósofa y psicóloga norteamericana, feminista, que, como sabéis, generó su estudio sobre escolares y cómo los escolares construían su identidad moral, ¿no? Ella trabajaba con otro psicólogo que definió una serie de, digamos, de etapas en la construcción moral durante la infancia. Y entonces resulta que esas etapas, que me parece que eran seis o siete, en los niños se cubrían todas, pero las niñas llegaban como a la mitad, ¿no? Y entonces este psicólogo decía, bueno, las niñas realmente son deficitarias en la construcción de su identidad moral y se quedan en aquellos valores particulares que tienen que ver con la relación con los demás y, sin embargo, no llegan a ese nivel excelso y elevado al que llegan los niños de una ética, digamos, de la justicia, ¿vale? Carol Gilligan lo que hizo fue impugnar, como buena discípula, impugnar las investigaciones que había hecho su maestro, ¿eh? Y dijo, hombre, tú te has olvidado, has cometido un sesgo de género, te has olvidado de que niñas y niños no son iguales y que, por lo tanto, la construcción moral de los niños y de las niñas difiere en función de la socialización del género. Entonces, la ética de los cuidados frente, digamos, no frente, pero digamos como alternativa a la ética de la justicia. Bueno, pues Carol Gilligan lo que dice, y voy a leerlo textualmente porque me parece especialmente interesante. La ética del cuidado no es una ética femenina, sino una ética feminista, ¿eh? Y el feminismo guiado por una ética del cuidado podría considerarse el movimiento de liberación más radical en el sentido de ir a la raíz. El feminismo radical es aquel que va a la raíz, no el que se dedica a hacer acciones violentas, ¿de acuerdo? En el sentido de que llega a la raíz de la historia de la humanidad. Es decir, con la ética del cuidado tenemos la oportunidad, la oportunidad de reivindicar esos valores de solidaridad, de hacerse cargo de interrelación que aporta el feminismo a los valores, digamos, democráticos, ¿vale? Y esto, la ética del cuidado, digamos, que la inicia como tal esta investigadora, Carol Gilligan, que sigue siendo, no sé si estará ya jubilada, profesora de género de la Universidad de Harvard. Bien, con esto de la ética del cuidado, ah, bueno, esto me interesa resaltar. Ella hizo, en su línea de investigación, ella hizo entrevistas a mujeres preguntándoles también cómo consideraban, cómo se situaban en relación a los cuidados, ¿no? Y dice Carol Gilligan, para muchas de las mujeres a las que entrevisté, la liberación de una voz honesta sucedía tras el reconocimiento de que la amnistía abnegación, a menudo considerada máxima expresión de la bondad femenina, en realidad, moralmente resulta problemática al implicar la renuncia a la voz y la evasión de las responsabilidades y de las relaciones. Es decir, esos valores de abnegación que están relacionados con la identidad moral de género que nos define a las mujeres como mujeres y que nos hace, como veremos luego, asumir de manera tan naturalizada los cuidados, tan naturalizada que ni se cuestiona por qué soy yo y no otra persona la que cuida. Esa construcción moral es una trampa para las mujeres, es una trampa para las mujeres. Voy a poner el ejemplo de este anuncio de unos grandes almacenes alrededor del Día de la Madre, ¿eh?, de este año, que decía Madre. 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas, 100% Madre. Este anuncio fue muy contestado en las redes que difundieron esta otra imagen, que, como sabéis, si no habéis leído el libro, es de la serie basada en la novela de Margaret Atwood, ¿no?, el cuento de la criada. Igualmente, 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo podemos dimensionar el fenómeno de los cuidados? Decimos que es importante visualizarlo. Yo, que trabajo en salud pública, le decía a Fernando, tenemos la manía de poner datos y cifras a las cosas que decimos. A lo mejor me paso en los datos, pero me gusta justificar lo que digo, pues, en cifras o a veces en textos, ¿no? España es uno de los países de la OCDE en el que más personas prestan cuidado informal a personas dependientes. No estoy hablando de cuidado de menores, que es mucho más extenso, sino personas con disminución de su autonomía por el hecho de estar enfermas, tener algún tipo de discapacidad o deficiencia, ¿verdad? España es uno de los países en los que más personas prestan cuidados, ¿no? Cuidados en el nivel informal. Y también es uno de los países en los que se presta este cuidado con mayor intensidad. No es solamente que muchas personas prestan cuidado, sino que esas personas que prestan cuidado lo hacen durante muchas horas. Mirad, este estudio son los datos de la encuesta social europea en el que el cuidado de alta intensidad se define como aquel que se presta durante más de 11 horas a la semana. Recordad esta cifra, porque luego os presentaré datos de nuestros estudios y veréis cuántas horas de promedio prestan las personas que cuidan ese cuidado, ¿eh? Bueno, pues España es uno de los países en los que se presta ese cuidado de más alta intensidad. Es decir, que no es solamente importante si prestar cuidados o no, sino con qué intensidad y con qué dedicación se prestan, ¿no? Solamente nos adelanta Portugal en este sentido de la intensidad del cuidado, ¿eh? Como veis, perdonad, esto es importante, pues, por ejemplo, en Finlandia, ¿eh?, que es uno de los países con unos mejores indicadores de igualdad de género, como sabéis, o Dinamarca, o Noruega, se presta mucho cuidado informal. Es decir, hay mucha gente que presta cuidado informal, pero durante muy pocas horas. Entonces, esta diferencia es importante para ver cómo eso nos impacta en nuestras vidas y en nuestra salud también, ¿no? Bueno, según la encuesta de discapacidad, que desafortunadamente tenemos solo los datos de 2008 porque no se ha vuelto a repetir, en España hay 3,8 millones de personas con discapacidad viviendo en hogares familiares. De esas personas, más de 2 millones de personas reciben cuidados de otras personas porque no son autónomas, digamos, como para mantenerse, ¿eh? Esas personas que cuidan, pues, 9 de cada 10 declaran que lo hacen todos o casi todos los días. Más del 50 % en jornadas de ocho horas o más. ¿Recordáis la cifra de 11 horas a la semana? Bueno, pues, más del 50 % en jornadas de ocho horas o más. Más del 30 % lleva ocho años o más cuidando. Y en más del 75 % de los casos esas personas que cuidan son mujeres. Por lo tanto, tenemos una primera desigualdad de género en el cuidado, que es el desequilibrio entre la proporción de mujeres y hombres que cuidan, que prestan los cuidados. Es decir, el rostro del cuidado familiar, que a veces utilizamos el término familia como genérico, cuando realmente queremos decir las mujeres de la familia, ¿no? La familia cuidadora no es la familia cuidadora. Desafortunadamente, no es toda la familia, sino que suelen ser las mujeres de la familia las que cuidan. Bueno, pues, ese cuidado tiene un rostro, que es un rostro de mujer, de entre 45 y 65 años, que suele convivir en el mismo hogar de la persona a la que cuida. Y este dato es importante. La probabilidad de ser cuidado es mayor cuando se es un hombre que cuando se es una mujer. Es decir, esas mujeres que se han pasado media vida cuidando de las personas que tenían en su entorno, cuando llega un momento en el que son ellas las que requieren cuidados, tienen menos probabilidad de recibir esos cuidados de su círculo familiar que si fueran un hombre. Un elemento más que ahonda en la desigualdad de género en los cuidados. Bueno, realmente, el cuidado puede ser entendido como un trabajo de mujeres solamente en un contexto de desigualdad. En un contexto de desigualdad que define que somos las mujeres las que tenemos que cuidar. ¿De acuerdo? En un contexto igualitario, los cuidados no deberían ser un trabajo de mujeres. sino un trabajo compartido, un trabajo de todos y de todas. Es decir, hay una desigualdad de género importante en la responsabilidad del cuidado. Aquí, por ejemplo, os traigo datos de la encuesta andaluza de salud por edades, en las que se ve la proporción de hombres y de mujeres que cuidan. Aquí vemos que se entrelazan dos ejes, el eje sexo-género, mujeres-hombres, y el eje edad. La brecha de género es más amplia en las edades medias de la vida. Hay una brecha de género en todas las edades, pero es más estrecha en las edades jóvenes y se vuelve a estrechar en las edades mayores. Y en las edades medias de la vida, esa brecha es la más amplia. Son las edades medias de la vida en las que las trayectorias vitales de hombres y de mujeres, digamos que, transitan por lugares más diferentes, relacionados fundamentalmente con la maternidad, pero también con la responsabilidad del cuidado de otras personas del hogar. Por ejemplo, en la encuesta de salud, también en la nacional, se pregunta a las personas que cuidan, o mejor dicho, a las personas entrevistadas, en las que viven en hogares donde hay alguien que requiere cuidado, trastornos crónicos o discapacidad, quiere decir la sigla, TCD, y se pregunta a quién cuida a esas personas. El 30% de las mujeres dice, en este caso en Andalucía decía, que ella era ella sola la que asumía los cuidados, frente al 8% de los hombres. Mi pareja, el 0% de las mujeres y el 9% de los hombres. Pero, digamos, la opción más igualitaria que podría ser mi pareja y yo, el 12% de los hombres y el 8% o 7% de las mujeres. Es decir, que incluso en esa opción más igualitaria, la percepción de hombres y mujeres de esa corresponsabilidad, si queremos llamarla así, es diferente. Es lo que ocurre cuando preguntamos por el trabajo doméstico. Él ayuda en casa porque saca la basura por la noche. Dice él, yo ayudo en casa porque saco la basura por la noche. Y ella dice, él no ayuda en casa porque solo saca la basura por la noche. ¿Verdad? Pues cuando preguntamos en las encuestas pasan estas cosas. Bien, una segunda desigualdad de género que evidenciamos en el cuidado. El tiempo que dedican hombres y mujeres a lo que podemos llamar cuidado. Esto es una estadística general de la OCDE. Digo general porque se pregunta por cuidados también de menores y de mayores y tareas domésticas. Es decir, lo que llamamos trabajo no remunerado. En España el tiempo que dedicamos las mujeres al trabajo no remunerado duplica al que dedican los hombres. O sea, dedicamos diariamente el doble de tiempo al que dedican los hombres. Estamos hablando, estoy haciendo generalizaciones, las mujeres y los hombres. Tengo que hacer la postilla, aunque creo que está en el ánimo de todas y de todos, que no estoy hablando de todas las mujeres y de todos los hombres, sino que estoy hablando de una media estadística, ¿no? De un promedio. En nuestros estudios, y en este caso los datos los hemos sacado precisamente de la encuesta de discapacidad, las personas cuidadoras que dedicaban menos de 20 horas semanales –os acordáis de la cifra de que el trabajo de alta intensidad era más de 11, ¿verdad? Bueno, pues nuestros estudios empezamos por 20. El 32% de los hombres que cuidaban dedicaban menos de 20 horas. Y, sin embargo, el 34% de las mujeres dedican más de 100 horas semanales. O sea, más de dos jornadas completas, digamos, si lo traducimos a jornadas laborales, ¿vale? Pero como no se paga, ni se pagan, ni tienen horas extras, ni vacaciones, etcétera, pues esto no se ve, no se valora. No se…, no se…, digamos, no tiene importancia a nivel de las cuestiones sociales que nos preocupan, ¿no? También las mujeres llevan más años cuidando. Esto lo he dicho antes. Una tercera desigualdad de género en los cuidados, el tipo de tareas que se realizan. Resulta que cuando nos centramos solamente en hombres y mujeres que cuidan, pues resulta que no hacemos las mismas cosas. Fijaros cómo se ve aquí muy bien la división sexual del trabajo dentro de los cuidados. Las mujeres nos dedicamos más a las tareas que llamamos de cuidado personal, al aseo, ayuda al vestirse, ayuda en la comida, cambio de pañales, que es una de las actividades penosas que más influye en el deterioro de la salud. Y, sin embargo, los hombres que cuidan se dedican más a tareas, digamos, relacionadas con el entorno, ¿eh? Movilidad física, tareas fuera del hogar, gestiones, etcétera. Dentro y fuera. Vuelve otra vez a reproducirse esta división sexual del trabajo dentro incluso de las personas que son cuidadoras. Por lo tanto, esta desigualdad de género también existe. Y, como veremos, influye en la salud. Vale. Cuarta, creo que voy por la cuarta desigualdad de género. Consecuencias del cuidado. Son diferentes en hombres y en mujeres. Aquí, por ejemplo, os traigo datos sobre las consecuencias en el entorno, o sea, en el ámbito laboral y económico. Bueno, esta pregunta de la encuesta de discapacidad tiene importancia porque a las personas que cuidan se les pregunta por las consecuencias que ha tenido el cuidar sobre su vida. Es decir, no estamos preguntando por las personas cuidadoras que no tienen trabajo, sino que estamos preguntándole a las personas que cuidan si cuidar ha supuesto para ellas determinadas consecuencias. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene, digamos, una mayor precisión, aunque siempre es una valoración subjetiva de las personas que se les pregunta, ¿no? Fijaros la diferencia entre mujeres y hombres en prácticamente todas las consecuencias laborales. Entre ellas no puedo acceder a un empleo, un 30% de las mujeres dicen eso, o he tenido que dejarlo, un 12% adicional. Es decir, que estamos hablando de que casi la mitad de las personas que cuidan o no llegaron a tener un empleo por el hecho de cuidar o tuvieron que abandonarlo. Esto tiene consecuencias no solamente, digamos, en el desempeño profesional de las personas y en su propia autoestima, como sabemos, también tiene consecuencias económicas inmediatas y futuras. La brecha de género en las pensiones tiene mucho que ver con los cuidados, porque son mujeres que no cotizaron durante la época en la que se supone que estamos en edad activa, que también es un término que solo se aplica a la actividad remunerada. Es decir, estas mujeres no estuvieron inactivas, estuvieron muy activas, pero nadie les pagó por ello, ¿eh? Por lo tanto, no cotizaron y cuando son mayores, si realmente ellas sí necesitan esos ingresos económicos y esos cuidados, no los tienen y tampoco tienen recursos económicos para, digamos, pagarlos, ¿vale? Otro tipo de consecuencias. En el terreno laboral, bueno, no os he dicho que ahora estamos trabajando, desde hace ya, este es el tercer proyecto que tenemos de tres años, en un proyecto que se llama Cuidarse, en un estudio de seguimiento de personas cuidadoras y que precisamente lo estamos haciendo en Granada y en Guipúzcoa. Estamos comparando los dos sitios. Si queréis, en el debate podemos hablar de los contrastes, ¿no?, que hay y bastante. Aquí os traigo los datos agregados. El porcentaje de mujeres son personas cuidadoras de otra, digamos, dependiente y la muestra es cuidadores intensos. O sea, que estamos hablando de personas que cuidan mucho, muchas horas a la semana, ¿no? Fijaros que aquí la mitad, prácticamente el 48% de las mujeres y el 30% de los hombres o no pudieron plantearse tener un empleo o lo tuvieron que abandonar, pero también para las personas que no abandonan el empleo hay una serie de consecuencias, ¿eh? No solamente abandonan o no el empleo, sino que cuando estás empleada o empleado, ¿eh?, pues tienes que reducir tu jornada laboral, tienes que renunciar a oportunidades profesionales o a actividades de formación o a otro tipo que implican utilizar parte del tiempo que tú no tienes, porque lo dedicas a los cuidados, o cambiar de horario, ¿de acuerdo?, entonces, o de lugar incluso de trabajo, un puesto de trabajo que se adecue más a las necesidades de compatibilizarlo con el cuidado. Por lo tanto, en el aspecto laboral y económico, el cuidado de alta intensidad, sobre todo, más de 20 horas a la semana, define la OCDE, la encuesta europea decíamos 11 horas a la semana, según la OCDE, por cada aumento de un 1% en horas de cuidado, se reduce hasta un 10% la tasa de empleo en personas cuidadoras. Debiéramos de tenerlo como un elemento a tener en cuenta cuando analizamos las tasas de desempleo en nuestro país y, por ejemplo, las relacionadas con la crisis económica, que ahora después veremos cómo los elementos de la crisis económica hacen que las mujeres volvamos, se refamiliarizan los cuidados y hacen que las mujeres volvamos al ámbito del hogar a ejercer con más intensidad de cuidadoras, ¿no? Por lo tanto, el cuidado supone un coste de oportunidad muy elevado para las personas que cuidan y especialmente para las mujeres, porque las consecuencias no son equivalentes, no son iguales entre hombres y mujeres que cuidan. En muchos casos supone elegir, si es que se puede llamar así, es decir, la capacidad de elección entre trabajo remunerado y no remunerado, trabajo de cuidado y trabajo remunerado, la capacidad de elección está condicionada, como sabemos, por nuestra propia socialización. Entonces, aunque finalmente podamos elegir entre si cuido o no cuido, socialmente hay mucha más presión social para que las mujeres cuiden que para que los hombres cuiden. Por lo tanto, esa capacidad de elección se ve constreñida por las normas de género en este caso. Otro tipo de consecuencias en la vida familiar o en la disponibilidad del tiempo. Por ejemplo, aquí veis la diferencia entre hombres y mujeres que han tenido que reducir su tiempo de ocio o que no tiene tiempo para cuidar de sí misma o de sí mismo. En el estudio de cuidarse, por ejemplo, la dimensión del tiempo es una de las que más impacta en la vida de las personas que cuidan. Creo que es bastante evidente. Y si tenemos experiencia de cuidados, que calculo que el 80% de las personas que estamos aquí, si no más, la tenemos o la hemos tenido y el 100% la tendremos, la dimensión del uso del tiempo es una de las que más impacta, el cuidado en nuestras vidas. Es decir, no puedo disponer de mi tiempo para hacer lo que yo quiera. Voy a centrarme ahora en el impacto de cuidar sobre la salud. Hemos estado viendo cuáles son esas…, qué podemos entender como cuidado, cómo se configura el cuidado y qué consecuencias tiene cuidar para distintas dimensiones de la vida. Y me voy a centrar en la salud como una de las dimensiones en las que cuidar tiene mayor impacto, seguramente. Me gusta utilizar esta viñeta de Forges. Alrededor de uno de los días internacionales de las mujeres, que está preguntando este señor, le está preguntando por su profesión, ¿no? Dice, pues, limpiadora, cocinera, doncella, costurera, planchadora, niñera, maestra, telefonista, recepcionista, choferesa, psiquiatra, enfermera, puericultura, economista, matemática, intendente, sensual, geisa y amante. Dice, todo eso no cabe. Dice, pues, ponga ama de casa, ¿verdad? Vale, pues, un poco con esta caracterización de cuidado podemos pensar que el tipo de tareas que se realizan, la multiplicidad de roles que hay que asumir cuando una cuida no está solo cuidando, está haciendo muchas otras cosas. La jornada interminable, ¿verdad? 24 horas, 7 días a la semana y 365 días al año. La escasa disponibilidad de ayuda y las situaciones críticas sobrevenidas, un empeoramiento, una hospitalización, un traslado de domicilio. Pues, podemos fácilmente pensar que cuidar es un factor de riesgo para la salud. Cuando estamos hablando en un entorno sanitario, yo siempre cuento o digo, pongo el ejemplo, de que en las consultas de atención primaria normalmente se pregunta por el hábito de fumar, ¿no? O sea, cuando una persona va a la consulta, le pregunta, ¿usted fuma o no fuma? ¿Vale? Es bastante común, porque sabemos que es un factor de riesgo para la salud. Bueno, pues, deberíamos de preguntar también por el cuidado, porque cada vez hay más evidencia de que cuidar es un factor de riesgo para la salud. Por lo tanto, deberíamos de preguntarlo en nuestras baterías de detección de preguntas, ¿no?, de riesgo. Sabemos que cuidar no impacta a todas las personas por igual. Se ha estudiado bastante el cuidado como un factor de riesgo para la salud y el mecanismo que funciona parece ser que se asemeja a un estrés crónico. Es decir, una persona sometida durante años, veíamos en la estadística que os comenté de la encuesta de discapacidad, que una gran proporción llevaban más de ocho años cuidando, un estrés crónico y mantenido produce una serie de efectos sobre la salud de las personas. Pues el cuidado puede considerarse como uno de los estresores crónicos importantes de la vida. Produce sobrecarga, produce problemas de salud física, problemas de salud mental, hábitos de vida de riesgo. Por ejemplo, se disminuye el sueño, por lo menos el sueño efectivo. Nos alimentamos peor porque nos cuidamos poco de nosotras mismas, hacemos poco ejercicio físico, digamos, saludable. Hacemos mucho ejercicio físico insalubre, pero hacemos poco ejercicio físico saludable. Nos relacionamos menos con nuestro entorno social. Y incluso hay estudios que relacionan el cuidado con, sobre todo en personas mayores que cuidan con una mayor tasa de mortalidad. Pero no todas las personas tienen los mismos riesgos por cuidar. Se ha demostrado que somos las mujeres mayores, con mala salud previa, de nivel socioeconómico más desfavorecido y que tienen escaso apoyo social. El apoyo social es un elemento absolutamente clave como protector, digamos, de los riesgos que cuidar supone para la salud. Es decir, las personas que cuidan, incluso con la misma intensidad cuidando, las que tienen buen apoyo social, tienen mejor salud que las que tienen mal apoyo social. El apoyo social como un capital en salud muy importante que podemos promover, y ahora ya hago un poco de guiño al tema, de la corresponsabilidad. Es decir, el apoyo social supone tener personas con las que poder hablar, comentar mis problemas, con las que puedo contar en caso de tener alguna dificultad, etcétera. En el estudio Cuidarse hemos publicado algunos datos que tienen que ver con esto. También en nuestro estudio, las mujeres de mayor edad y de clase social más desfavorecidas, las que cuidan a su pareja, las que cuidan de un gran dependiente, las que tienen un apoyo social bajo y las que tienen mala salud previa, tienen peor calidad de vida relacionada con la salud que aquellas y aquellos que no tienen estos factores. Hay bastante bibliografías que muestran que las mujeres que cuidan tienen mayor impacto en su salud que los hombres que cuidan. Veis aquí distintos tipos de consecuencias para la salud, pues que se ha deteriorado mi salud desde que cuido, he tenido que ponerme en tratamiento, fijaros que un 18% de las mujeres dicen esto y un 7% de los hombres. Me encuentro cansado o cansada. Una de las palabras que sale con mayor frecuencia cuando entrevistamos a personas que cuidan y sobre todo mujeres es estoy agotada. ¿Se encuentra deprimido o deprimida o ha tenido algún otro problema de salud? Bueno, ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué las mujeres que cuidan y los hombres que cuidan tienen distintos impactos sobre su salud? ¿Qué ocurre para que personas que cuidan tengan consecuencias tan diferentes? Bueno, hemos visto que las condiciones del cuidado son distintas. Las mujeres cuidan más, durante más tiempo, llevan más tiempo cuidando y también hacen tareas que son de mayor riesgo para la salud. Hemos visto cómo el trabajo de cuidar era distinto en hombres y en mujeres. Y estos tipos de tareas tienen que ver con la salud. Por ejemplo, las tareas de aseo personal o de ayuda al aseo personal, de ayuda para comer, de ayuda para vestirse, que son más frecuentes en mujeres, son de mayor riesgo para la salud. Os lo vais a creer, porque no me voy a meter en desgranar las cifras. Si queréis, luego lo vemos. Confiáis en mí y os digo que esto supone que son tareas de mayor riesgo para la salud. Tareas que son más frecuentes en los hombres, por ejemplo, el cuidado relacionado con el mundo exterior, las gestiones, sacar a pasear, llevar al médico, son tareas que no suponen un riesgo para la salud. Y son las que más frecuentemente realizan los hombres que cuidan. En este estudio que hicimos con datos de la encuesta de discapacidad, hicimos un análisis estadístico que se llama multivariante, en el que ajustábamos por los distintos tipos de factores. Y entonces veíamos que a igual intensidad, a igual frecuencia y a igual tipo de tareas entre hombres y mujeres, las mujeres seguían teniendo más del doble de riesgo de tener consecuencias negativas para la salud que los hombres. Es decir, que no son solo las condiciones del trabajo de cuidado las que determinan por qué la salud de las mujeres que cuidan es peor que la de los hombres que lo hacen. Hay algo más, hay algo más ahí. Algo que no estábamos detectando con todas estas variables que teníamos en cuenta, de las que se pueden medir con un cuestionario. Pues los datos de distintas investigaciones nos dicen que son las condiciones en las que se prestan los cuidados, pero también esas condiciones que no se ven como la mayor obligatoriedad de cuidar, la norma social que impone el cuidado a unas y no lo impone a otras, lo que supone un mayor impacto del cuidado en la salud. Cuando, como dice Pat Armstrong, que es otra de las investigadoras en el mundo de los cuidados, esta mujer es canadiense, el poder es eminentemente una cuestión de acceso a recursos, pero no estamos hablando solo de recursos materiales, sino también de recursos simbólicos, es decir, de cómo yo me sitúo frente al cuidado y la responsabilidad de cuidar. Hicimos entonces un estudio cualitativo con entrevistas en profundidad a hombres y mujeres que cuidan y preguntábamos acerca de cómo se habían convertido en cuidadores, cuál había sido un poco su camino hasta convertirse en cuidadores o cuidadoras, cómo afrontaban ese cuidado y qué consecuencias tenía el cuidado para la salud, pero ya no midiendo con un cuestionario de sí o no, o en una escala de líquer, sino con las propias palabras de las personas que cuidan, ¿no? Y ahí vimos que hombres y mujeres siguen trayectorias diferentes para convertirse en cuidadores o cuidadoras. Para las mujeres, el cuidado es…, para las mujeres y para los hombres, para ambos es una obligación moral. Se sienten obligados, digamos, moralmente a cuidar. Estamos hablando del cuidado de personas en general, en relación de parentesco, de cercanía, ¿no? Pero esa obligación moral para hombres y para mujeres viene determinada por cosas distintas. A las mujeres viene determinada por el rol social impuesto. Está claro que yo cuido porque me siento obligada a cuidar, pero es que forma parte de mi rol como mujer. Para los hombres, esa obligación es adoptada cuando no hay mujeres del entorno que se hacen cargo del cuidado. Entonces, yo cuido porque no hay otra persona que lo haga. Para ambos, están funcionando estereotipos de género en relación al cuidado, tales como las mujeres presentan mayor capacidad natural para cuidar, las mujeres cuentan con mayor fortaleza emocional para cuidar. Es decir, todos estos estereotipos de género están sustentando estas trayectorias, digamos, diferentes para convertirse en cuidadoras y cuidadores. Las mujeres tienen el rol naturalizado como un rol propio. Este es mi papel. Sin embargo, para los hombres ese rol es altruista. Lo hago porque quiero, ¿vale? Porque me he visto obligado por las circunstancias, pero en definitiva es un rol que no es propio de los hombres, sino que yo lo asumo altruistamente y en determinadas condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que para las mujeres el rol de cuidado es asumido como una obligación y si no lo asumen es penalizado por sí mismas y por el entorno, incluidas las personas profesionales que nos relacionamos con ellas. Es decir, tú eres cuidadora y si no cuidas, bueno, alguna explicación tendrás que dar. Eres una mala madre, eres una mala hija, eres una mala esposa, ¿vale? En cambio, los hombres lo viven de manera diferente. ¿Por qué? Porque no es un rol propio, no es tan naturalizado como un rol suyo. Es un rol prestado de manera, ya digo, frecuentemente altruista. Por lo tanto, cuando no lo asumen no es penalizado. Que un hombre no cuide es, digamos, lo más natural del mundo. Sin embargo, cuando cuida es gratificado, ¿de acuerdo? Por sí mismos y por el entorno. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces, estoy hablando del sector salud, ponemos en marcha intervenciones, ¿no? Pues para que las mujeres compartan el cuidado, ¿de acuerdo? Y nos encontramos con obstáculos, con obstáculos para que realmente compartan el cuidado. Pero esos obstáculos tienen sus raíces aquí. ¿Me explico, verdad? Luego en el debate, si queréis, hablamos más. Algunas frases. Una mujer que no cuida a alguien de su casa la ven mal. En cambio, un hombre que no se preocupa no es criticado. Él, a mí me admiran por lo que hago. Este era un hombre que cuidaba, un hombre joven que cuidaba de su mujer, que había tenido una enfermedad degenerativa y estaba postrada en cama. Era un gran cuidador. Gran cuidador, hablamos no de que lo hiciera muy bien, que no lo sabemos, sino que cuidaba muchas horas. Y él decía, a mí me admiran por lo que hago y yo es que realmente estoy dedicado íntegramente a mi mujer. Es decir, me admiran porque soy admirable. Este hombre, por ejemplo, decía, a mí me tratan como si fuera un héroe. No sé si visteis, hace un par de Navidades circuló por las redes un vídeo de un chico joven que estaba cuidando a su abuela durante Navidad. Y entonces la abuela era una gran dependiente y se veía al chico tomándola en brazos, transportándola, no sé qué. Y bueno, aquello fue un ensalzamiento de los valores del cuidado y fíjate este chico, qué bien lo hace, cuánto quiere a su abuela, ¿verdad? Y yo me preguntaba si esto en el vídeo hubiera una chica o una mujer de mediana edad, pues seguramente no hubiera tenido ni la mitad de likes que tenía el vídeo del chico cuidando a su abuela. Esto lo vemos también en las consultas. Es decir, lo vemos como los y las profesionales sanitarias actuamos de manera diferente cuando el cuidador es un hombre o cuando la cuidadora es una mujer. A ella, desgraciadamente, seguimos victimizándola o revictimizándola, diciéndole lo mal que lo hace, si el abuelo tiene una escara o si ha sufrido una recaída o si no está bien alimentado. Y en cambio a él lo que hacemos es ofrecerle recursos de ayuda. Por lo tanto, en el caso de las mujeres hay una fuerte adherencia, adhesión al rol de cuidado como parte de la identidad moral de género. El rol penetra en todos los acontecimientos de nuestra vida. No actuamos de cuidadoras, somos cuidadoras. El cuidado nos define. Esto ocurre, sobre todo y con mucha más intensidad, en personas cuidadoras de menores que tienen algún tipo de dependencia. Y esto lo vemos, lo habréis visto en el ámbito escolar seguramente. Las madres cuyos hijos o hijas tienen una gran dependencia, la adhesión al rol de cuidadora es integral. Esta mujer, que tenía un hijo con parálisis cerebral, decía, él ahora mismo soy yo. Fijaros qué tipo de identificación. Sus pies y sus manos. Él no va a ningún sitio sin mí. Desde que él nació, yo soy su madre, su cuidadora y su todo. No se puede entender por qué esta mujer probablemente no quiere ser sustituida si no se entiende esta identificación total con el rol de cuidadora. En los hombres, el rol no está tan interiorizado. No hay esa adhesión tan total al rol de cuidado. Por lo tanto, es entendido de manera mucho más flexible. Y ellos se ven mucho más justificados para pedir ayuda. Yo no tengo ningún problema. Si me hace falta algo, se lo encargo a cualquiera. En lunes, se la bajé a la vecina. Era un hombre que cuidaba a su mujer. Y le dije, ala, llévatela a la peluquería, que se tire la hora y que le corten el pelo. ¿Vale? Es decir, esta flexibilidad para asumir el cuidado también implica una mayor apertura para recibir ayuda, para recibir apoyo. Y esto, de alguna forma, les protege. Les protege, nuestra hipótesis. Es que les protege frente a determinados impactos en la salud del hecho de cuidar. Las mujeres, ante una elevada intensidad de cuidado, entendemos que estamos capacitadas para hacerlo todo y solas. Y si no podemos hacerlo, es un fracaso para nosotras. Fracasamos no como cuidadoras, sino como mujeres. Sin embargo, los hombres no tienen esta identificación con el rol y, por lo tanto, pueden pedir ayuda de manera mucho más flexible, mucho más fácil y, sobre todo, mucho más precoz. Las mujeres no tienen que estar absolutamente agotadas y destrozadas físicas y emocionalmente para solicitar ayuda. Las solicitan mucho antes. Yo prefiero que el dinero me lo den a mí. Estábamos hablando de las prestaciones de la ley de dependencia, la prestación económica en este caso. Yo prefiero que el dinero me lo den a mí y seguir siendo yo la que cuide al niño. Hoy por hoy pienso que nadie va a ser capaz de cuidar a mi hijo como lo cuido yo. Él, habrá que meter una mujer, no un hombre, habrá que meter una mujer que me ayude, pero algo me tienen que dar. Yo preferiría que me pongan una mujer para que venga cuatro o cinco horas y me ayude, pero algo me tienen que dar. Bueno, voy bien de tiempo, más o menos. Bien, bueno, entonces, creo que con esto, bueno, por lo menos yo lo que he querido llevar a vuestro ánimo es que la manera de vivir, que es ser cuidadora o que es dedicarse a los cuidados, tiene mucho que ver con el impacto que luego el cuidado va a tener en nuestra salud y también con la aceptación o no de determinados tipos de apoyo o de ayuda que podamos ofrecer a las personas que cuidan. Y que esto tenemos que entenderlo desde una perspectiva de género para poder intervenir en que el cuidado sea más igualitario y más equitativo. Si no entendemos esto, es difícil. Es difícil hacer, digamos, intervenciones que sean equitativas en cuanto al género, ¿vale? ¿Qué pasa en el momento actual con los cuidados? Bueno, pues que realmente estamos en un momento social crucial para los cuidados. ¿Por qué? Pues porque estamos en una sociedad cada vez más envejecida. Bien, es verdad que la, digamos, la enfermedad se va retrasando también. Ahora mismo una persona con 65 años no es para nada similar a lo que era mi abuela con 65 años. Esto también hay que tenerlo en cuenta, pero es verdad que tenemos una creciente necesidad de cuidados en nuestra sociedad. Por un lado, las familias están transformándose continuamente. Ya no hay un modelo de familia, digamos, unívoca, predominante de familia heterosexual con hijos en los que, digamos, se vive en un entorno cercano y se cuidan unos a otros. Ahora mismo, pues yo tengo un hijo en Irlanda, otro en Barcelona y mi hija sigue en casa porque todavía es joven, pero seguramente el mundo será su ámbito de vida, ¿no? Y por otro lado, aunque las mujeres nos hemos incorporado masivamente al mercado laboral, en la medida en que nos han dejado y podemos, ¿verdad? El mercado laboral no acepta. Los hombres no se han incorporado de la manera tan masiva al cuidado doméstico. Por lo tanto, sigue existiendo un desequilibrio de género importante, sobre todo en el espacio privado. Esto que nos hace pensar, pues que, digamos, las necesidades de cuidado van en aumento y las posibilidades o los recursos para cuidar en términos de personas dispuestas a cuidar van en disminución. Si a eso se une el contexto que hemos vivido, que seguimos viviendo de crisis económica y su impacto, y las medidas que han supuesto, ¿no?, las medidas de austeridad que han supuesto los recortes en los sistemas de bienestar, esas presiones han aumentado la presión, han aumentado el desplazamiento de los cuidados al ámbito doméstico. No me va a dar tiempo, pero como voy a dejar la presentación, pues lo podéis luego ver. Este vídeo es muy cortito, de María Ángeles Durán, hablando de…, un poco…, ella, que fue premio nacional de sociología, la primera mujer que ha recibido un premio nacional de sociología hace, me parece, un año. En el año 2013 fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Granada y le hicieron esta entrevista. La podéis visualizar. Creo que es un material para reflexionar interesante. Bien, ya un poco para ir terminando, ¿cómo valoramos o cómo podemos valorar la contribución económica del cuidado a las sociedades? Bueno, pues esto es difícil de hacer, porque ya hemos dicho que es un cuidado que no está remunerado. Por lo tanto, ¿qué valor podemos darle en términos económicos? Los norteamericanos, que son como muy prácticos, lo que hacen es medir las horas de cuidado y ponerle un sueldo ficticio. Pues si estas personas cobraran X, ¿de cuánto estaríamos hablando? Bueno, pues en este caso, en este caso, la cuantificación del cuidado informal en Estados Unidos, las cifras son inconmensurables, ¿no? Pero fijaros un poco en el gráfico de las monedas, el valor del cuidado familiar no remunerado es mayor, por ejemplo, que los salarios de enfermería, bastante mayor, que el gasto en medicamentos o que las residencias de ancianos. ¿Qué es lo que pasa en España? Que también se han hecho este tipo de cálculos. En este caso, se calcula la hora de cuidado a coste de ayuda a domicilio. En la valoración 1, en el supuesto 1, se calcula la media del sueldo hora de ayuda a domicilio de todas las comunidades autónomas. Perdón, en la valoración 1 de las que menos pagan, de las que menos pagan, no voy a decir cuáles son, las que menos pagan. Y en la valoración 2, de la media de todas las comunidades autónomas, que viene a ser como el doble, ¿vale? Las que menos pagan y la media, el doble. Bueno, pues en el caso del total de España, estamos hablando de 3.248 millones de horas al año. millones de horas al año, que suponen unos 25.000 millones de euros en el supuesto 1 y unos 41.000 millones de euros en el supuesto 2. Aproximadamente el rescate a la banca, ¿no? Hablábamos de 40.000 millones, pues aproximadamente eso. Para que nos hagamos una idea, no ya del coste, sino la contribución económica de este cuidado a la economía de un país. A lo mejor también por esto, España, siendo uno de los países que no, digamos que no es uno de los países que más invierte en su PIB en sistema de salud, sin embargo, tenemos unos índices de salud muy altos, desproporcionadamente altos para lo que invertimos en sistema de salud. Bueno, pues a lo mejor esto tiene algo que ver, a lo mejor esto tiene algo que ver con que la contribución a la salud no está fundamentalmente en el sistema de salud y, por lo tanto, no se refleja en el PIB, pero sí está en el cuidado que se presta en el ámbito informal y de los hogares, ¿no? Esto es un gráfico que se utiliza bastante en economía feminista, viendo un poco cómo este iceberg, pues como que hay que darle la vuelta, ¿no? Y que tenemos que mirar a los cuidados como un elemento central de la vida y no tanto solamente a la economía productiva. Os dejo aquí también un pequeño vídeo de una de las economistas feministas, Cristina Carrasco, y otro pequeño vídeo de Maya Pérez Orozco sobre la economía de los cuidados y la economía feminista y cómo la economía feminista entiende los cuidados, digamos, como una alternativa a la manera tradicional y habitual de entender los parámetros económicos, ¿no? Bueno, ya sí que voy a terminar diciendo que en los distintos países los cuidados de larga duración tienen distintos regímenes o regímenes. España tiene un régimen que se llama latino, un régimen familista, en el que hay un cuidado informal muy frecuente, muy intenso. La responsabilidad del cuidado recae socialmente en las familias y hay una escasa inversión en el cuidado institucional, ¿no? En servicios públicos para cuidar, una escasa inversión. Hay otros países como Francia, Alemania o Holanda, en el que los regímenes son diferentes, con distinta proporción entre cuidado informal y formal, o como Suecia, en el que la responsabilidad de cuidar socialmente no es entendida como una responsabilidad familiar, sino como una responsabilidad de los servicios públicos. Por eso, veíamos al principio de la exposición que se cuidaba mucho, pero muy poca hora. ¿Por qué? Pues porque los servicios públicos de cuidado son muy potentes. Entonces, ahí la responsabilidad… Donde cae la responsabilidad es fundamental para ver cómo se diseñan las políticas públicas de apoyo a los cuidados. Para terminar… Voy a pasar esto un poco rápido, porque ya no tengo mucho más tiempo. Para terminar un poco una reflexión personal sobre si las políticas públicas en torno al cuidado perpetúan o no las desigualdades de género, y concretamente las desigualdades de género en los cuidados y su repercusión en la salud, ¿no? Y mi respuesta, en resumen, es que sí, que lo pueden perpetuar. Y lo perpetúan cuando se invisibilizan o minusvaloran los cuidados y a las personas que lo ejercen. Cuando se trata a las personas cuidadoras, sobre todo a las mujeres, como un simple recurso, es bastante frecuente que desde los servicios de salud y desde los servicios sociales tratemos a las personas que cuidan como un recurso que tenemos para cuidar. Es decir, damos el alta hospitalaria cuando existe una cuidadora que se haga cargo. Un ejemplo muy sencillo. Y si no existe esa cuidadora, pues no podemos dar el alta hospitalaria. Entonces, esa cuidadora es como un recurso del sistema, solo que no le pagamos ni la tenemos en cuenta, ¿de acuerdo? La tenemos en cuenta solo como un recurso. Cuando se priorizan políticas o medidas que no atienden a las necesidades estratégicas de las mujeres, sino solo a las prácticas. Cuando se revictimizan las mujeres que cuidan, por ejemplo, hablamos del síndrome de la cuidadora o del cuidador, ¿no? A esta mujer lo que le pasa es que tiene el síndrome del cuidador. A ver, la desigualdad de género no tiene características de síndrome. ¿Qué ocurre cuando catalogamos esto de síndrome? Que medicalizamos, damos medicamentos y estamos medicalizando las desigualdades de género en el cuidado. Cuando no se reconoce el derecho de las mujeres a no convertirse en cuidadoras o cuando se ponen o no se ponen en marcha políticas que favorezcan la corresponsabilidad de los cuidados entre mujeres y hombres. Entonces, un poco para terminar con esta reflexión, ¿no?, de que el patriarcado tiene como principal expresión el confinamiento de las mujeres al espacio de lo privado, de lo doméstico, del cuidado y de la maternidad. Por eso, el ámbito de lo doméstico, donde se realiza el cuidado informal que prestan mayoritariamente las mujeres, es el terreno por excelencia en el que las mujeres siguen invisibilizadas, recluidas y excluidas. Y un poco parafraseando a Amelia Barcalcel, que dice que las mujeres no queremos todo, sino la mitad de todo. Bueno, pues yo digo que también queremos la mitad del cuidado y queremos la mitad de los costes del cuidado y la mitad de las cargas del cuidado. Así que creo que tenéis en vuestras manos una importantísima responsabilidad para toda la sociedad. Muchas gracias.